El propósito finalmente, y está en la Constitución actual, es que haya la realización máxima de cada ser humano a nivel físico, material y espiritual. Y para eso necesitamos igualdad de oportunidades. Hay un propósito que se expresa en la Constitución, que todas las personas tengan una base común, es decir, que es el Estado el principal responsable de garantizar eso. Y luego la prestación, bueno, ahí puede ser obviamente todo suma, privado, sociedad civil, Estado. Yo creo que la responsabilidad, no necesariamente la ejecución, la responsabilidad sí tiene que ser del Estado. Ni los privados, ni el Estado, ni la ONG, porque solo pueden resolver o pueden brindar un servicio tan complejo como son los servicios sociales, ¿verdad? De educación, salud, por sí solos. Necesitamos un Estado que no que sea más grande ni más chico, pero que regule bien, que dé las condiciones, que permita colaborar. Entiendo el anhelo, la expectativa que hay en los derechos sociales, pero también creo que tenemos que ser súper responsables en decir a las personas qué es lo que realmente la Constitución puede hacer y no hacer. La forma de garantizar derechos sociales es principalmente, que para mí es lo medular de la Constitución, que es finalmente que los gobiernos gobiernen, ¿cierto? Que si hay un programa de gobierno, se pueda llevar adelante. Y ahí tiene que ver con tener un buen Estado. Un Estado que sea más flexible, más permeable, más adaptable, porque los cambios requieren un Estado muy distinto al que conocimos en los últimos, digamos, nuestros 200 años de historia republicana. ¡Gracias!